Hola a todos, soy Aang Stylish y hoy estoy la bienvenida a un nuevo blog. Educación. Es un tema del que ya hemos hablado en anteriores ocasiones. Ya fue con lo de Tad White y su mal ejemplo, y el mal ejemplo de la escuela perfecta de pesadillas barra escalofríos. Pero hoy tengo una reflexión. Para ser un buen profesor, no solo son necesarios conocimientos sobre lo que vas a enseñar, sino también una pasión y una alegría y unas ganas de que los niños quieran aprender. Si tienes lo primero, pero no tienes lo segundo, los niños no se sentirán contentos aprendiendo. Si tienes lo segundo, pero no lo primero, los niños no aprenderán nada. Y si no tienes las dos, directamente... Es la escuela primaria de Springfield, en un estado de Estados Unidos que no sabemos todavía cuál es. Sí, porque hoy nos toca visitar una nueva retrospectiva de los Simpsons. Una historia en la que Lisa Simpson no fue la villana, sino la víctima. Una historia que la implicó a ella y a su profesora Elizabeth Hoover. Así que, como diría Perinois, ¡qué pasión! Y sin más relleno queremosito, hoy vamos a hablar de ese día en el que el futuro de Lisa casi queda arruinado. Pero antes, vamos a por algunos anuncios. Mañana tendremos un blog sobre Ayatu y su retorno en formato diario. Los ocho programas emitidos serán analizados en un solo resumen. También, dentro de poco, voy a estrenar nuevos episodios de Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia, día 9 y 19, y de Fates el 14 de enero. Además, el 19 de enero podréis ver todos contra uno la saga completa, con 10 minutos extras de contenido, con anécdotas y novedades que no hable en su momento en los cuatro blogs. Además, el 22 de enero tendremos el especial de el cuarto aniversario de la edad dorada de los concursos de televisión en España. Una retrospectiva para conocer a los mejores concursantes de España. Además, este mes estrenamos dos nuevas sagas. Y no voy a decir más. Y también vamos a estrenar nuevos gameplays digitales como Pinball M, Rainbow Runner, una de las mayores estafas de la eShot de Nintendo Switch. Continuaremos con Metagall, Doracone, Petit Novel Series y mucho, mucho más. No os lo perdáis. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comentario. Y ya sabéis que podéis ayudar al canal con el botón Super Thanks, con cantidades fijas, que podéis dar con el botón de Super Thanks, o uniros al canal por 0.99 y poder disfrutar de vídeos exclusivos. Cada 15 DM, cada mes, podréis ver Pangazo TV Pip. Y listos y muchas más cosas. Y ahora que llega el momento de analizar ese episodio llamado Lo siento, pero no lo siento. Original de la temporada 32 de Los Simpsons, número 9 de la temporada. A ver, un momento, es que ya sabéis cómo soy. Todo empieza en el tejado de Los Simpsons. Lisa está aún medio desanimada por una situación reciente. Que Homer, por supuesto, no se acuerda. Lo cual es estratégico para que de pie a la historia. Todo empieza en casa de Los Simpsons. Por la mañana, Mars llama para que todos vayan a desayunar. Su intento, que desarrolle, digo que esta vez desayunen fruta, pomelo. Que en vez de empezar con grasas y demás, que empiecen con buenas piezas de fruta. Homer da una solución directa. Salsa gravy. Y entonces, Mars tira la toalla, la pierde, como siempre. Una de esas cosas que a mí me encantan. Y decide preparar bacon. Mientras tanto, Lisa presenta su trabajo de... ¿A quién te inspira? Y un trabajo que ha hecho sobre... Sobre la creadora del... Del GPS. Homer se queja de que el GPS es la excusa de que se ha perdido. Y nos sale un flashback de intentando evitar una fiesta de cumpleaños de Patty Selma. Mientras que le decía al GPS... ¡Cállate! 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 Y se queja y odia el nombre de la creadora. En el colegio vamos viendo a diferentes alumnos presentando sus presentaciones. Incluyendo la mano de Ralph. Y a Juberwon con una calabaza en la cabeza. Inspirándose en Max Singer. Adivina quién canta. Cuestión que sí se dobló en esta ocasión. Ya que en la temporada 31 de Los Simpsons. Hubo una referencia a Max Singer. Pero se tradujo como de Max Singer. Porque todavía no había llegado la traducción aquí de Max Singer. Adivina quién canta. La cual tendrá ya la cuarta temporada en breve en Antena 3. Así que ya estoy preparando los motores. Después de dejar todos los trabajos. Una Elizabeth Hoover con un dolor de espalda terrorífico. Y una Lisa con super deseos de que su trabajo sea tan bonito que está llamando la atención en Harvard. A no miento en Shale. Ve que su nota ha sido una B menos. Incluso a Ralph. Todo porque la nueva tablet de trabajo le facilita incluso marcar a todos y darles la nota a todos. Tecnología. ¿A dónde nos vas a llevar? Nos vas a llevar al cataclis. Lisa se queja y deja claro que ella va todos los días con unas ganas de aprender. Y que ella se las destruye por su falta de interés. Y que es una chapucera. Entonces Hoover le da una oportunidad para que pida perdón. Y dice que no tiene que pedir perdón en pos de la verdad. Un poquiquito parecido a lo de Sheldon Cooper contra el juez de tráfico. Y la verdad no tiene cabida en este sitio. La verdad os hará libres. Mentira para ti. Y es mandada a la sala de castigo. Donde por fortuna, Bart es salvada, salva a Lisa. Y le sugiere que le diga pendón. En otra de las ocasiones. Pero eso va después. Después de ese día, Lisa está destrozada, hundida. Se queja. La familia dice que se pasó. Aunque ella tampoco hizo bien. Lisa es la víctima social de este tema. Una víctima social. Y luego la otra dijo que le pidiera perdón o le arruinaría Jail. O sea que vas a jugar con su futuro solo porque tienes el principalismo de quien tiene que pedir perdón cuando tú te equivocaste. Los malos a veces son peores. Otra vez castigada. Luego intenta con pendón y doble castigador. Viendo que la situación no mejoraba, Willy le sugiere que le diga lo siento. Intenta pero no puede. Así que decide seguirla. Para ver si puede empatizar con su persona. Y ver cómo es su vida. Después de ir llevando por vehículos, incluso subirlo en una caja de cartón. Incluso ve que la vida es solitaria y se da lástima. Y además que está cada vez peor de la espalda. Así que Lisa decide vender cosas y usar sus ahorros para comprarle una silla para que pueda reposar. Pero la señorita Hoover se niega a aceptar sus disculpas de llamar la chapucera. O sea, Lisa se pasa todo el rato siguiéndola. Pierde un montón de pasta en comprarle algo para que su profesora se sienta mejor. Todo porque había empatizado y se sintió mal. Y no le da el perdonamiento. Pero cuando ve que la silla tiene masaje la perdona y le da un poquito más de nota. Por lo tanto, Lisa se siente mejor. Así volvemos. Y está feliz. Y Lisa está feliz. Pero también le ha dado a Ralph nota extra. Por lo que Lisa se... ¡Tum! Y cerramos así esta pedazo de mierda de historia. Porque sí, este es uno de los peores episodios de Los Simpsons que he visto en mucho tiempo. Es repugnante la actitud de Elizabeth Hoover. Elizabeth Hoover ya sabemos que es una mala profesora. Es un desastre de profesora. De hecho, tiene tan pocas ganas. Odia a Ralph con ganas. Pero si puede odiar a Lisa la odiará porque es demasiado lista. Un profesor ha de ser, como he dicho, bueno y respetuoso. Incluyendo en los estándares actuales. Si esto ocurre en la vía real, aquí hay un expediente disciplinario XXXXXXXL. Y la verdad es que quería hacer este blog porque, al fin y al cabo, es necesario eso. Esos dos valores que os dije. Ganas de enseñar a los alumnos y conocimientos. Y yo tuve una historia muy parecida con dos profesores en primaria. Con dos profesores horribles. No voy a hablar de ellos en detalle porque respeto la privacidad de las personas. Pero digamos que pasé el quinario. Fue una experiencia terrorífica. No fue hasta secundaria donde descubrí que los profesores podían ser buenos. Y la verdad me duele que Elisa que es uno de los personajes que más odio de los Simpsons sufra tanto por alguien que la odia por antonomasia. No sé si es un correcto uso. Pero un odio así es que Elisa de Joubert debería haber sido despedida hace muchas temporadas y las veces que ha odiado a Ralph Begon y a Elisa por ser muy lista tócate las narices 33. De hecho este capítulo prácticamente rompo el televisor. Fue el primero de dos que odié de esa temporada siendo el otro el de Belén Zings el que hablé el 22 de diciembre del 2022 en el que además perdí los nervios se me temblaba la mano es que me pone malo. Y este capítulo es que he tenido que reverlo para poder haceros esta retrospectiva. y no sé cómo no he explotado de enfado la vida es así hay capítulos de los Simpsons buenos y hay capítulos de los Simpsons que deseas coger una pá y meter los archivos digitales hasta 10 metros pero bueno siendo este episodio tan horrible imagino que la próxima retrospectiva de los Simpsons va a estar bien y lo va a estar pero tendréis que esperar a febrero y bien ahora vamos con la pregunta de siempre ¿qué os ha parecido el blog? ¿visteis este capítulo? ¿quién tenía razón? ¿Lisa o Hoover? Dejadme en los comentarios vuestra opinión y espero que hayáis disfrutado con este blog porque para mí hacerlo ha sido un infierno ¡Chao!